¿Qué sucedió acá? El personal de Choripán ya no trabaja y han descuidado. Pero estos son malos. En estas condiciones es como se almacenaban los productos de la hiperbodega Precio 1. Autoridades municipales llegaron hasta este establecimiento de manera inopinada, verificando que las condiciones salubres no eran las óptimas, poniendo en riesgo la salud de ciudadanos, que día a día llegan a comprar para abastecerse en este estado de emergencia. Digamos, dejan de vender y lo almacenan en el mismo lugar que los demás. No hay un mínimo de limpieza. ¿Saben qué? Estos temas tienen que establecerse a través de un protocolo. Seguramente el área de salud unidad les está dejando las observaciones. Y al final vamos a conversar cuál será el resultado de la protección. Pero desde ya, como parte del trabajo de desarrollo económico y vigilante de la actividad económica que ustedes desarrollan, no son las condiciones adecuadas. Esto solo de un modo. Miren lo que están almacenando junto con los demás productos. ¿Qué sucedió acá? El personal de Choripán ya no trabaja y han descuidado. Pero estos son módulos. Esto está almacenado con los otros productos que la gente sigue consumiendo. Hay contaminación cruzada, como le han explicado. Ustedes utilizan, no lo pueden dejar encima de los productos. O sea, yo no me puedo sacar un casco, una mascarilla y tirarme encima de los productos. Le pediría, por favor, tengan el cuidado necesario. Y vamos a conversar con la ministra. ¿Quién es la ministra ahora? Los fiscalizadores de la municipalidad, al observar que habían deficiencias sanitarias, procedieron a declarar el cierre temporal del establecimiento, hasta levantar todas las observaciones tardas. Hoy tocó precio uno. Hemos encontrado un poco de víveres chapados, de lata. Otros que no tienen registro sanitario. Hemos ingresado a la cámara de frío y hemos encontrado unos chorizos en pésimo estado. Con guiados. Hemos encontrado unos ajíes, unas cremas también de la misma forma. Sin registro sanitario. Con guiados, aperturados. Las vías de evacuación realmente obstruidas, como ya lo dijo el gerente. Si hubiera un sismo que no avisa, la misma gente que trabaja acá, ¿a dónde evacúa? Una área es para vehículos, otra área es para vía de evacuación, y la vía de evacuación está obstruida. Entonces, como ya lo anunció el gerente, en estos momentos se va a proceder a levantar las actas con las multas correspondientes, y procedentemente a la clausura temporal de este supermercado a precio uno.